Porque vos, se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Amor, amor, amor Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol El amor Es algo bello, que estropeas, sin darte cuenta Mujer, sabes bien Te di mi vida, te di mis besos, y ahora te alejas Otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que no haga más por ti? Todo el amor que yo tenía, te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Vete Me has hecho daño, vete Estás vacía, vete Lejos de aquí Vete No quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Lejos de aquí Y ya tú sabes Lo que Yo recuerdo Aquellos días Aquellos días En que tú Por mí vivías Mujer Destruiste Ese amor Que te di Con unición Mujer Yo que confiaba en ti Yo que pensaba Que era todo Para ti Y ahora me dejas Sin decirme Un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Me has hecho daño, vete Estás vacía, vete Lejos de aquí Vete No quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Lejos de aquí La, 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 la Estamos en Bahía Troula y te presentamos esta canción No te vayas No te vayas No me dejes Quédate conmigo Un ratito más No quiero llorar pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir si vos te vas No te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo No te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me matas, te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, ropa ya No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión No, 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 eres tú la que me llena de pasión Porque con mi corazón terminaste juzgando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perder te terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Y en mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas de afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Lady Lady Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Y andan por los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra boquita y a ti te conquistó Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón De mi corazoncito hoy te dice no Qué pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas de afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré Y a tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Y a tus mentiras conmigo, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Y a tus mentiras conmigo, no 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 me cansé No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa Mentirosa No vuelvas más, nunca más Hoy llena y dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Lozaste el corazón con tus mentiras Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos Mentirosa 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 Necesito decir que te amo Haberte al oído Decirte mi amor Necesito decir que te amo Haberte al oído Decirte mi amor Necesito que sepas que eres El ángel que siempre me jura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de frío, amor Ven a entregar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Un sueño con vos La noche sin nada es mi mente Vives en un mundo Tan lleno de amor Me das la dulzura que siempre Anhelo mi alma Y mi corazón Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de frío, amor Ven a frígar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Fuiste metiendo entre mis venas Mi vida se ha vuelto una condena Tus besos crearon celdas Difíciles de escapar Imposible derribarlas Por ti me jure la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, ven Devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi felicidad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme la vida Por ti me jure la vida Por ti me jure la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, ven Devuélveme el amor Tu alma me robó Tu alma me robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme mis ganas de volar Te llevaste toda mi vida Te llevaste toda mi vida Te llevaste toda mi felicidad Y mi corazón Devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi felicidad Tu fuiste toda mi felicidad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida 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 Corazón, ya no puedo estar sin ti Con tu cariño sería muy feliz Corazón, ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me gasto Vamos por las palmas, palmas Todos, todos, todos ¡Apaga! En mi noche apareces tú Como un sueño esperándote mi flor morena Yo quisiera tenerte aquí En mis brazos amándote mi dulce dueña Con mis sueños te llevaré Por las aguas de un mar azul Tu piel tan bella Las estrellas nos mirarán Y la luna alumbrándonos aquí en la arena Eres mi reina Mi dulce dueña Mi amor, mis sueños Mi flor morena Eres mi reina Mi dulce dueña Mi amor, mis sueños Mi flor morena Y la luna alumbrándonos aquí en la arena Y la luna alumbrándonos aquí en la arena Quedarte aquí, a mi lado Tú eres para mí, a lo que siempre yo Quise entregarle mi amor Siempre soñé, pero no imaginé Que te fijarías en mí Tú deseabas lo mismo que yo Necesito tus caricias Tu mirada, tu sonrisa Y mi corazón te llama Ven mi amor Necesito tus caricias Tu mirada, tu sonrisa Y mi corazón te llama Ven mi amor No quiero verte, vete Con tus mentiras, vete Lejos de ti La, 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 la La, 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 la Al oído decirte mi amor Necesito decir que te amo Hablarte al oído decirte mi amor Necesito que sepas que eres El ángel que siempre me jura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Y estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de frío, amor Ven a abrigar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Un sueño con vos Una noche sin nada es mi mente Vives en un mundo tan lleno de amor Me das la dulzura que siempre Anhelo mi alma Y mi corazón Solamente te tengo en mi almohada Y estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de frío, amor Ven a abrigar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Solamente con vos Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Porque vos Se nota que no me querés Y yo me dedico al alcohol Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor Amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor Amor Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, amor, amor, amor Porque vos, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol El amor es algo bello que estropeas sin darte cuenta Mujer, sabes bien Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas otra vez ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía, te lo di ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño Vete, estás vacía Vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte Vete, con tus mentiras Vete, lejos de aquí Vete, ya tú sabes Vete, ya tú sabes Vete, yo recuerdo Aquellos días en que tú por mí vivías Mujer, destruiste ese amor que te di en mi misión Mujer, yo que confiaba en ti Yo que pensaba que era todo para ti Y ahora me dejas sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? Ay, ¿qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño Vete, estás vacía Vete, lejos de aquí Vete, no quiero verte Vete, con tus mentiras Vete, lejos de aquí La, 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 la 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 Nosotros somos Ráfaga Estamos en Bahía Troula y te presentamos esta canción No te vayas No te vayas No me dejes Quédate conmigo Un ratito más No quiero llorar pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir si vos te vas No te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo No te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby tú me matas, te quiero, te quiero conmigo No te vayas, no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera, no te vayas, te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Nena, no te vayas, te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me matas, te quiero, te quiero conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido Por favor, no, 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 eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión, eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepas no estoy arrepentida Porque al perderte terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Ya andaba en los rincones llorando y yo ya te lloré Onde apareció otra boquita y a ti te escondí Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalito, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus telenovelas ya les diré Y a tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Un saludo a la gente de Misiones, Corrientes y Chaco Un saludo para Julio y para Pato que mañana cumple el año Sigan tomando más, se quedan bien a los ojos ¡Canten Rápaga nuevamente! ¡Aquí! 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 No vuelvas más ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa älle Mentirosa, no vuelvas más, nunca más Hoy llena y dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa Mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentirosa, mentirosa 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 Y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentirás cuando me decías que yo era solo para ti Mentirás cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentirás y te reías y te burlabas de mi gran amor Mentirás y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Necesito decir que te amo, al verte al oído decirte mi amor Oh, 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 oh Hablarte al oído, decirte mi amor Necesito que sepas que eres El ángel que siempre me jura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de frío, amor Ven a brigar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Un sueño con vos Una noche sin nada es mi mente Vives en un mundo tan lleno de amor Me das la dulzura que siempre Anhelo mi alma y mi corazón Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habitas de noche Cuando sueño con vos Muero de frío, amor Ven a brigar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Solo te tengo en mi ilusión Solo te tengo en mi ilusión Beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Solamente con vos Solamente con vos Solo, solo Solo, solo Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser Te fuiste metiendo entre mis venas Mi vida se ha vuelto una condena Tus besos crearon celdas Difíciles de escapar Imposible derribarlas Por ti me jugué la vida entera No hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, ven, devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme la vida Porque me jugué la vida entera No hubo razón para que tú te fueras No hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños Mi vida, mi alma y el corazón Ven, ven, devuélveme el amor Tu alma me robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi felicidad Fuiste mi felicidad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme que ya no sé volar Te llevaste toda mi vida Te llevaste toda mi felicidad Y mi corazón Devuélveme el amor Que tu alma me robó Devuélveme la vida Tú fuiste toda mi felicidad Fuiste mi felicidad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida 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 Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón terminaste jugando Pero pa' que sepa no estoy arrepentida Porque al perder te terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Qué pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus tiendas novelas ya les dirás Y a tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver Se dice que en mí estás pensando y yo ya te olvidé Ya andamos los rincones llorando y yo ya te lloré Un día apareció otra poquita y a ti te escondí Y yo que por ti andaba loquita pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito ni tu falso amor No mandes regalitos, no pidas perdón Que mi corazoncito hoy te atizará Que pena me das Si te vieran como ven y si me robas Pero puertas afuera eres un galán Y a tus tiendas novelas ya les dirás A tus engaños y a tus mentiras le digo adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver A tus engaños y a tus mentiras, adiós Ya no hay más daño, no más heridas conmigo, no De tu falsedad y tu hipocresía yo me cansé Ni por un segundo a tu doble vida voy a volver